...de la operación Digan la Verdad, hoy miércoles 27 de febrero del 2013. Desde el día de ayer, la operación Digan la Verdad se encuentra en el paseo Arturo Slar Pietri en las adyeciencias de la magistratura del Tribunal Suprema de Justicia en Chacao, para exigir que el gobierno de facto diga la verdad sobre el presidente Chávez. Sin embargo, los cuerpos de seguridad del Estado están siendo obligados a reprimir la protesta, dejando en evidencia que frente a la verdad y la razón está a nuestro lado, y del lado de ellos está la mentira y el miedo. El país ya no aguanta esta situación. El pueblo venezolano está cansado de las mentiras y engaños de Nicolás Maduro y los hermanos Castro sobre la salud presidencial. A pesar de que el 18 de febrero decidimos levantar nuestra protesta firme y pacífica frente a la Embajada de Cuba por la supuesta llegada del presidente de la República, el día de hoy nos vemos obligados a retomar nuestras acciones para exigir una vez más que se respete la soberanía y se diga la verdad. Ningún venezolano, independiente de su posición política, cree realmente en las informaciones oficiales sobre la salud del presidente. Todos sabemos que están ocultando la verdad y que Nicolás Maduro es el principal beneficiado de esta crisis nacional. No estamos dispuestos a seguir permitiendo que Nicolás Maduro se mantenga en el poder sin votos, gobernando a través de firmas electrónicas y reuniones fantasiosas con las cuales justifican medidas tan inaceptables como la devaluación de nuestra moneda y el paquetazo económico. El pueblo de Venezuela no es tonto. Es por ello que hoy, 27 de febrero, nos vemos en la obligación de reforzar nuestras acciones con la nueva operación. Más de 30 jóvenes de todo el país estamos encadenados en la calle para exigir que se solucione este grave problema. Hoy, estos jóvenes encadenados representan el engaño al que Nicolás Maduro tiene sometido al país. Está conspirando para mantenerse en el poder sin votos. El pueblo venezolano oficialista y opositor merece saber la verdad. No aceptaremos ninguna juramentación a puerta cerrada que no se la va a creer nadie. Esta protesta recién inicia y seguirá hasta que los representantes del poder público nacional resuelvan esta crisis de ingobernabilidad bajo el respeto a la Constitución Nacional. Cada vez que disparan contra nosotros, disparan contra el pueblo. Cada vez que golpean nuestros cuerpos, golpean la dignidad del país. Cada vez que dispersan una protesta con sus bombas, dispersan la posibilidad de que se respete la ley en Venezuela. No obliguen más a los soldados de la patria a la violencia, porque están de nuestro lado. Que viva la libertad, que viva la soberanía y que vivan los gloriosos estudiantes.